¡Hola a todos! Yo soy Mery y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer una empanada gallega, que es una receta muy deliciosa y perfecta para cualquier momento. En este caso vamos a hacer una versión rellena con bonito del norte, aunque existen muchas variaciones. Así que si queréis hacerla, tenéis los ingredientes tanto en tazas como en gramos abajo en la descripción y al final del vídeo. ¡Y ya empezamos! Lo primero que vamos a hacer es cortar en brunoise dos cebollas medianas. También vamos a pelar y picar finamente un diente de ajo, medio pimiento rojo en brunoise, si queréis también podéis añadirle medio pimiento verde, pero personalmente me gusta como queda más solo con pimiento rojo. Y por último, pelaremos y rallaremos dos tomates de la variedad, para que estén bien maduros. Ya lo tenemos todo listo para hacer el sofrito, así que en una sartén bastante amplia vamos a poner 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Puede parecer que es mucho, pero no os asustéis, ya que parte de este aceite lo utilizaremos para hacer la masa de la empanada. Pondremos la sartén a fuego medio-alto y cuando el aceite esté caliente, vamos a añadirle la cebolla y el ajo cortados. Dejaremos que se sofría moviéndola de vez en cuando, para evitar que se queme. Pasados unos 10 minutos, como podéis ver, la cebolla está transparente y empieza a ponerse doradita. Así que es el momento de añadir el pimiento rojo, lo mezclamos y dejamos que se sofría durante unos minutos. Después de unos 3 minutos, el pimiento ya empieza a ponerse blandito, así que vamos a añadir los tomates rallados, sal al gusto y opcionalmente un poco de pimentón dulce. Lo mezclamos todo muy bien y dejaremos que el tomate se cocine durante un par de minutos. Pasados unos 4 minutos, he apagado el fuego y vamos a añadir 300 g de filetes de Bonito del Norte. Como podéis ver, yo lo he escurrido y lo he desmenuzado un poquito. Si queréis, también podéis poner atún, pero personalmente me gusta más con Bonito. Lo mezclamos un poco y ya podemos retirar el relleno del fuego. A continuación, voy a pasarlo a un colador que he puesto encima de un recipiente. De esta forma, todo el aceite sobrante caerá abajo. Mientras el relleno escurre, ponemos un cazo con abundante agua a fuego medio-alto y cuando comience a hervir, añadimos un poco de sal y dos huevos que también formarán parte del relleno de la empanada. Dejaremos que se cuezan durante aproximadamente unos 12 minutos sin necesidad de moverlos. Pasados los 12 minutos, los huevos ya están cocidos, así que los vamos a poner en agua fría para cortar la cocción. Una vez templados, se pelan y vamos a pasar a cortarlos en trocitos pequeñitos. Seguido pasamos el relleno del colador a un plato, añadimos el huevo cocido, lo mezclamos ligeramente y ya tenemos listo el relleno de la empanada. A continuación vamos a preparar la masa de la empanada, que en este caso no lleva levadura y queda con un toque crujiente increíble. Así que vamos a ver cómo se prepara. En un recipiente bastante amplio ponemos 500 g de harina de trigo, 75 ml de agua, 75 ml de vino blanco o cerveza, que también podéis sustituirlo por más agua o leche. También añadimos 50 ml del aceite que hemos escurrido del relleno, un huevo y 8 g de sal. A continuación comenzamos a mezclarlo todo con ayuda de un utensilio. ¡Uy uy uy que por poco se me iba olvidando! También tenemos que añadirle 100 ml de aceite de oliva virgen extra. Y ahora sí, seguimos mezclando. Ya vamos a comenzar a mezclar con las manos, así que nos la lavamos y una vez que las tengamos bien limpitas, vamos mezclando de esta forma. Cuando todos los ingredientes estén bien integrados, nuestra masa ya está lista, no hace falta amasarla ni nada. Así que simplemente la cubrimos con un paño y la vamos a dejar reposar unos 15 minutos para que se relaje. Pasados los 15 minutos, ponemos la masa sobre la encimera y la vamos a dividir en dos. Una de las partes debe ser un poquito más grande que la otra, ya que ésta irá abajo de la empanada y ésta encima. A continuación he puesto un poquito de harina en la encimera y vamos a pasar a estirar la parte más grande hasta que tengamos un rectángulo. Una vez que el rectángulo tenga este grosor, ya está listo. Así que ahora enrollamos la masa en el rodillo y la ponemos en la bandeja del horno cubierta con un papel para hornear. Ponemos encima todo el relleno y lo repartimos por todas las superficies, dejando los bordes sin cubrir. Cuando ya lo tenemos todo bien puesto, se cubre con la otra parte de la masa, que es tirado de la misma forma. Tapamos todo el relleno visible y sellamos los bordes. Recortamos un poco de la masa sobrante. Yo lo voy a hacer con un cortador de pizza, ya que me parece lo más fácil, pero también lo podéis hacer con un cuchillo o una tijera. Y estos trozos los utilizaremos para decorar la empanada. Para cerrar la empanada utilizaremos un repulgo, que se hace de esta manera. Para terminar la vamos a decorar con unas tiras que he hecho usando la masa sobrante. Se pinta con huevo batido usando un pincel. La pinchamos con un tenedor para evitar que se hinche al hornearse. Y ya se va para el horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado, con calor por arriba y por abajo a 180 grados centígrados o 355 grados Fahrenheit durante aproximadamente unos 50 minutos o hasta que veamos que la empanada está doradita. Pasado el tiempo, fijaos con la pinta tan impresionante que nos ha quedado. Una vez que se ha templado, podemos cortar un trozo y con la buena pinta que tiene esto, ya os voy a pasar a probarla. Esta empanada está buenísima. El relleno ha quedado muy jugoso y con un sabor increíble. Y en cuanto a la masa, tengo que decir que es una de las mejores que he probado. Queda con un toque crujiente increíble, vamos. Así que tenéis que probar esta empanada. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a Me Gusta a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro nuevo libro Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besazo y hasta la próxima receta. ¡Adiós! ¡Adiós!